Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios, Gálatas 6.9. No nos cansemos nunca de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Siempre hay que hacer el bien. Y quiero recordar que hoy, viernes 12 a las 7 de la noche, en el local principal de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida, tendremos la conferencia Cómo enfrentar las rutinas en los matrimonios, con la pastora Isabel Palacio, calle 26 de enero, número 3, en Bellavista, el local principal de la Iglesia Palabras de Vida. Todos los matrimonios, todos los novios, todo el que quiera ver este tema de cómo enfrentar las rutinas en los matrimonios, lo esperamos hoy a las 7 de la noche. Miren, en estos tiempos hemos estado, estamos viviendo realidades muy importantes que afectan por la tecnología, por la nueva forma de hacer las profesiones, por las limitaciones que presentan los tiempos o por las oportunidades que presentan los tiempos, digamos una revaluación de cada una de las cosas que se hace. La comunicación ha tomado un curso tan importante hasta el punto que todos decimos que dentro de la canasta fundamental de cualquier persona tiene que estar la comunicación. O sea, y eso es parte, eso es un producto vital por información, por análisis, por una serie de elementos. Lo que ejercemos esta profesión, lo que vivimos de esto, tenemos una serie de elementos y pautas que podemos manejar con un criterio o con otro. O sea, cada quien hace su profesión, como entienda, más conveniente. Particularmente creo que un comentario o un reportaje, y los que hacemos comentarios todos los días sabemos lo que eso implica. Un comentario o un reportaje es muy diferente, desde mi óptica, a una entrevista. Yo entiendo, es lo que he manejado desde que empecé con Jackie Núñez en el año 85, 86, a hacer comunicación. Y desde ese momento, algo que nos enseñó en ese momento Jackie Núñez del Risco fue que en una entrevista, el entrevistado tiene que ser respetado y debe tener conocimiento de las cosas que tú vas a tratar con él. Porque tu interés, no decía él, es diferente a un comentario o diferente a un reportaje que tú haces. Un entrevistado es un invitado a tu casa. Es como si tú invitara a alguien. Si tú invitara a alguien a tu casa no es para maltratarle, decirle que no sirve. Eso lo decía el maestro Jackie Núñez en aquel momento, y siempre se me quedó como un elemento que, dije, debe normar todo lo que yo haga posteriormente. En ese momento yo era asistente de producción y simplemente escribía algunos textos o algo, y le servía de soporte en una serie de cosas. Luego, bueno, gracias a Dios, la vida me ha dado esta oportunidad, el Señor me ha abierto puertas y he llegado al nivel donde estoy. Pero siempre he dicho, un entrevistado, una entrevista es muy diferente a un comentario o a un reportaje. ¿Por qué? Porque también en los últimos tiempos, no solo en República Dominicana, en muchos países del mundo, se ha desarrollado el hecho de que usted quiere buscar rating o popularidad a través de acabar con alguien, o de inventarse algo, o de tener fundamento de cosas que llaman la atención, pero manejarla con un sentido de sembrar odio, de crear problemas y de hacer mal. Ese nunca va a ser, gracias a Dios, nunca ha sido mi forma de hacer la comunicación. Yo prefiero mil veces, aunque pierda rating y aunque pierda popularidad, yo prefiero ganar el amor y el respeto y los corazones de la gente. Esa es mi norma como comunicador. Y nunca creo que la voy a cambiar porque ahora la he consolidado un poquito más porque la fe me ha profundizado. El versículo que empezaba es una de las normas de mi vida. No me voy a cansar nunca de hacer el bien. ¿Por qué? Porque yo sé que eso se cosecha. Miren, en política, República Dominicana, ustedes lo pueden ver, es un ejemplo. Todos los políticos, todos, que su característica ha sido sembrar odio, maltratar, descalificar a todo el mundo, no ganan un puesto electivo, muy difícil que lo ganen, muy difícil. Piensen en algunos, no tengo que mencionar a nadie, pero eso mismo pasa en América Latina. Es decir, el político, que su campaña la basa en odio, en descalificación, en siempre barrer el piso con todo el mundo, la gente lo goza y le gusta como hablan, pero no vota por ellos. Busquen la historia. Los políticos que han aspirado a la presidencia o a cualquier cargo, que su característica ha sido eso, cuando van al escrutinio electoral, no sacan muchos votos. ¿Usted está pensando, candidatearte? No, no, yo nunca he pensado en eso. Yo estoy hablando como comunicador. Es decir, ¿cuál es mi característica como comunicador? Siempre ayudar, siempre tratar de mostrar la verdad, e incluso cuando tengo diferencias con alguien, o cuando creo que lo está haciendo mal, mi interés es que él corrija, no yo maltratarlo. Y en los medios donde estoy, este programa, El Sol de la Mañana, y en el Canal Señales TV, la característica de mi comentario todos los días, o de mi participación aquí, y del Canal Señales TV, que es, digamos, la identidad que nos muestra a mí a Sinaida como comunicadores, es sembrar valores y hacer el bien. Yo creo que eso es más recomendable, yo creo que eso es mucho mejor, con eso se aporta mucho más. Además, ¿quiere decir eso que hay que compartir lo malo? No, bajo ninguna circunstancia. Hay que cumplir con las leyes, hay que cumplir con todo lo que dice la sociedad que tú tienes para ser un buen ciudadano, y tienes, por las cosas casas incorrectas, pagar por eso. Pero, yo creo en el perdón, yo creo en la reivindicación de la gente, entonces, una gente puede cometer un error ahora, o puede robarse unos cuartos en el gobierno. Por eso no quiere decir que por eso se le descalificó la vida. Él va a pagar por lo que hizo, y después se puede reivindicar, como ha pasado con muchos políticos en República Dominicana y en América Latina, que después de haber pasado por situaciones difíciles y haber cometido errores, hacen muy buenos gobiernos o muy buenas gestiones, y se reivindican. Entonces, por eso, creo que el rating no tiene que estar ligado a usted hacer daño. A usted maltratar, a usted hundir a alguien. Yo creo que la mejor forma de hacer comunicación a usted, no esconder la verdad, ser crítico ante las cosas que son incorrectas, pero no ser implacable para acabar con alguien, y mucho menos con alguien que, lógicamente, tiene derecho a defenderse, porque estos programas, es mi humilde opinión, ningún programa de televisión en la República Dominicana es un tribunal, de televisión o de radio, ningún programa. Los tribunales tienen sus características. Como comunicadores, recuerdo que siempre Molina Morello nos decía, nosotros debemos ser, de alguna manera, la conciencia crítica de los gobiernos, y yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, la conciencia crítica es decir, que mostremos las cosas que son incorrectas para que las regle el gobierno, o los funcionarios, o la propia sociedad, yo voy un poquito más lejos, creo que la sociedad en sentido general. Es decir, yo creo que aquí faltan valores para crear ciudadanos buenos, entonces hay que sembrar valores, y todos los medios donde yo estoy van a estar en esa orientación. Llevar como hacer las cosas bien, llevar como usted consolidar su familia, manejar bien sus hijos, o sea, todas las cosas que de alguna manera contribuyan a que la sociedad se maneje bien. No esconder las cosas que están mal, pero el manejo de las cosas que están mal no debe ser, pienso yo, humildemente para pulverizar. Reitero, en los medios donde estoy, en este programa de Señales TV, yo prefiero mil veces perder popularidad y rating, y ganarme los corazones y el amor de los demás, y sembrar valores para cambiar. El mejor cambio es el que se hace con el ejemplo. Siempre lo digo donde quiera que voy. La mejor forma de tú mostrar a los otros que tú lo quieres, que tú quieres que ellos cambien, es cambiando tú hacia ellos. O sea, una gente que yo quiero, que cometí un error y va a cambiar, no es acabarlo y pulverizarlo. Eso, pienso que la mejor forma es hacerle ver su error, tratar de que él lo enmiende, acompañarlo en eso, y darle solidaridad, cariño y amor. Como comunicador, esa es mi característica, y siempre la voy a tener de esa manera, y más en esta época donde el Señor me enseña a amar a los demás, a perdonar a los demás, y a ser solidario. ¿En qué iglesia que de Andino está participando? No sé cómo se llama la iglesia de él. ¿Evangélica? Evangélica, sí. No sé cómo se llama la iglesia, no la conozco de manera específica, pero sé que él está y su familia en ese camino hace un tiempecito. Entonces, miren, por otro lado, oigan lo siguiente, con esa misma orientación hay que tener cuidado. Yo he estado abogando, ya he hecho varios comentarios sobre eso. Porque cuando usted protesta socialmente, los dirigentes populares tienen que ser, de alguna manera, tratar de ser completos en la forma en que hacen las cosas. Si usted exige al gobierno, si usted le exige a la policía que actúe de una manera, usted no puede actuar de manera diferente a esa institución a la que usted le está exigiendo. O sea, si usted dice, los policías actuaron mal en algo, usted no puede tener la misma actuación que a los policías que usted está criticando. Y reitero lo de Guanchimoca. Todos fuimos solidarios, todos hemos sido solidarios ante el abuso que se cometió. Porque eso, miren, señores, es verdad, como decía José en estos días, es fuerte usted ver que en un gobierno de un partido inspirado por Juan Bosch se cometa esa barbaridad. Señor, es duro eso, ver que que una policía le ponen droga a un dirigente popular, o a quien sea, no solo un dirigente popular, al que sea. Es muy fuerte. Eso es una violación extraordinariamente grande. O sea, el gobierno debió tomar ese caso como un asunto de primer orden. Lo tomó al final ya, cuando se tomaron las decisiones. Y saludamos esto. Ahora, la policía sometió, no solamente los canceló, los sometió a la justicia, que era lo que pedía todo el mundo. O sea, si usted tiene policías que se supone que están garantizando el orden, que es lo que tiene que garantizar que la gente no tenga droga, y le ponen la droga, quiere decir que ellos tienen la droga. Lo más grave de todo eso es eso, que ellos tienen la droga. No es que se la pusieron, es que ellos la tienen. Por lo menos, yo digo, en la policía hay más gente buena que mala, pero hay muchos que suenan más y por eso presentan esa mala imaginación. de la institución. Entonces, eso tiene que ser condenado. Eso no puede repetirse. Y el peso de la ley tiene que caer fuerte sobre esos que cometieron esa acción para que nadie se atreva a hacerla de nuevo. Ahora bien, la otra cara. Y no me cansaré de decirlo. La otra cara. Mi hermano Guanchi, hermano y amigo, si a ti te cometieron esa barbaridad, si contigo hicieron esa barbaridad y tú acusaste de manera incorrecta a tres gentes que no tienen absolutamente nada que ver porque tú lo sabes, porque Moca lo sabe y porque es lo que conocemos a Varguita, a Marante y a Diloné, sabemos que ellos no se van a prestar para una baja bondería como esa, hermano. Entonces, la norma elemental de precisamente tú actuar correctamente, o sea, de tú crecerte en el nivel de liderazgo que tú tienes, Guanchi, es tú pedir excusas públicas y decir, me equivoqué. La policía se equivocó contigo. Tú te equivocaste con José Rafael Vargas, con Carlos Marante Varey y con el señor Diloné, con Andrés Diloné. No es cierto que el senador, el ministro de Interior y Policía y el gobernador se van a reunir para... Pero, señores, eso es un absurdo de todo punto de vista. Un absurdo y además un irrespeto a esas tres personas. Entonces, así como respaldamos que la policía haya destituido a estos policías, incluido un coronel, lo haya sometido a la justicia correctamente para que lo sancionen, para que nadie se atreva a hacer eso. Con ese mismo sentido y con alto nivel de humildad que le hace falta a mucha gente en este país, con un gran sentido de humildad, Guanchi, tú debes públicamente pedirle excusa a esas tres personas. Que eso te va a engrandecer, no te va a disminuir. Lo que te va a disminuir como líder, como figura, es que tú mantengas un argumento en base a una mentira. Porque tú sabes muy bien, Guanchi, que no tiene asidero y no es verdad esa acusación que tú hiciste contra Vargas, contra Maranti. Que le pusieron droga, que lo maltrataron, tú le estás pidiendo. Porque yo condeno eso. No, él tiene que pedirle excusa a lo que cometió. No, no, es una actitud irresponsable de tu parte. Oye, es una actitud irresponsable de tu parte. Escusame, hermano. no es omisión. O sea, tú no crees que él cometió lo mismo que hicieron la policía con él, él lo hizo con Varguita, con... Es que a él no lo han metido el asunto. No, espérate, oye, él dice... Ellos son la autoridad. No, él tiene que... Ahora, hermano, condena lo que la policía le hizo a él, pero no respalde lo que él le hizo. A ti no te gustaría... Oye, ponte tú en el caso... Oye, ponte tú en el caso de Varguita, hermano. Ponte tú en el caso de Diloné y ponte tú en el caso de Amarante. O sea, a un tipo que le ponen droga... Oye, oye, ¿no qué es? Pero, oye, sobre ese tipo... Pero escúchame, a un tipo que le ponen droga, que la policía le pone droga y él dice... ¿Ustedes saben quién fue que dirigió a la policía? Alguien que tú lo has hecho un líder. No, yo no le he hecho un líder. No, lo que pasa es que yo sé que él es un líder en Moca. Claro. Pero un líder tiene que ser responsable. Ahí, liderazgo responsable... Pero hay que pedirle que explique entonces por qué él dice. No, o que explique. Lo que pasa es... No, le pusieron droga. Lo que pasa es que él hizo la acusación y no ha dado pruebas. A él, oye, el Estado Dominicano debe pedirle excusa. Ya, no, la excusa se la pidió sancionando a la policía. Él es que tiene que pedirle la excusa a esta gente. ¿Tú sabes por qué? O que muestre, o que la acusación que él hizo, que la muestre. O sea, que muestre la reunión. Pero como yo sé que es mentira, porque lo han desmentido... Oye, ¿qué argumento tiene? Lo desmintió Vargas, lo desmintió Diloné y lo desmintió Amarante. O sea, lo han desmentido y él no ha vuelto a decir nada. Es decir, es mentira lo que él dijo. Entonces, así como te respaldamos ante el abuso de la policía, tienes que ser humilde y pedir excusa por el abuso que cometiste contra las autoridades de Moca. El sol de la mañana. Comunícate.